El Telescopio Espacial Hubble, uno de los instrumentos más emblemáticos y valiosos en la astronomía moderna, es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Lanzado el 24 de abril de 1990, el Hubble ha sido un verdadero pionero en la observación astronómica. Su ubicación en órbita alrededor de la Tierra, más allá de la distorsión de la atmósfera, le ha permitido capturar imágenes y datos extremadamente nítidos, llevando nuestra comprensión del universo a nuevas alturas. El Hubble está equipado con una serie de instrumentos avanzados, incluyendo cámaras y espectrógrafos que operan en un rango de longitudes de onda que abarca desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Esta versatilidad ha permitido que el telescopio haga contribuciones significativas en múltiples campos de la astronomía. Técnicamente hablando, el Hubble cuenta con un espejo primario de 2.4 metros de diámetro y una serie de instrumentos especializados, como el espectrógrafo de orígenes cósmicos y la cámara de campo amplio 3, que permiten la observación en diferentes bandas del espectro electromagnético. Además, su órbita alrededor de la Tierra, a una altitud de aproximadamente 547 kilómetros, le permite evitar la interferencia de la atmósfera y obtener imágenes sorprendentemente nítidas. Uno de los logros más notables del Hubble fue la determinación de la tasa de expansión del universo, que condujo al descubrimiento de la energía oscura, un misterioso componente que constituye la mayor parte del universo. También ha sido fundamental para comprender la formación de estrellas y planetas, la naturaleza de las galaxias distantes, y ha proporcionado imágenes espectaculares de objetos celestes, desde nebulosas coloridas hasta galaxias espirales y cúmulos de estrellas. Utilizando el telescopio espacial Hubble, astrónomos liderados por el Cosmic Down Center de Copenhague acaban de descubrir una galaxia detrás de una formación estelar lejana. Esta formación se denomina Quasar y es una galaxia escondida y difícil de hallar. Tiene aproximadamente 11.000 millones de años, y recién ahora fue descubierta por el mítico observatorio que después de 30 años sigue asombrando a los científicos. A pesar de haber sido lanzado hace más de tres décadas, el Hubble sigue siendo altamente operativo y se espera que continúe proporcionando datos cruciales hasta al menos la década de 2030, lo que asegura que continuará revelando secretos y sorprendiéndonos con su visión del universo. Sus observaciones incisivas y datos detallados continúan siendo invaluables para la astronomía y la investigación científica en todo el mundo. El telescopio espacial Chandra, lanzado en 1999, es el Observatorio de Rayos X de la NASA. Su misión es estudiar el universo en esta parte del espectro electromagnético que revela fenómenos cósmicos extremadamente energéticos y calientes. Chandra ha sido esencial para comprender objetos astrofísicos violentos, como agujeros negros, estrellas de neutrones y galaxias activas. Uno de los logros más notables de Chandra fue la detección de chorros de partículas expulsados por agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias distantes. También ha investigado las propiedades de las estrellas de neutrones, los remanentes de supernovas y los cúmulos de galaxias. Chandra sigue siendo operativo y gracias a su capacidad para detectar rayos X, continúa proporcionando datos valiosos que impulsan la investigación en astrofísica de alta energía. El telescopio espacial Spitzer, lanzado en 2003, se especializa en la observación en el infrarrojo. A lo largo de su vida útil, Spitzer ha proporcionado una visión única de regiones de formación estelar, estructuras de galaxias, atmósferas de exoplanetas y más. La observación en el infrarrojo permite ver a través del polvo interestelar, lo que es fundamental para estudiar ciertos fenómenos. Aunque Spitzer fue retirado en enero de 2020, su legado perdura a través de una rica colección de datos. Estos datos revelan las condiciones en regiones de formación estelar, detalles en el interior de las nebulosas y pistas sobre los componentes químicos de exoplanetas distantes. Spitzer contribuyó significativamente a nuestra comprensión del universo infrarrojo y sigue siendo una fuente inagotable de información para astrónomos y científicos. El telescopio espacial Fermi, lanzado en 2008, es un observatorio de rayos gamma que estudia las fuentes más energéticas y misteriosas del universo. Fermi ha sido crucial para la detección y el estudio de explosiones de rayos gamma, púlsares extremadamente rápidos y regiones activas de la Vía Láctea. Este telescopio ha contribuido significativamente a la comprensión de los fenómenos cósmicos más violentos. Fermi sigue en funcionamiento y continúa proporcionando una ventana única a la física extrema del universo. Detecta rayos gamma de alta energía, lo que lo convierte en un observatorio invaluable para investigar eventos cósmicos altamente energéticos y aceleradores naturales de partículas. Cada uno de estos telescopios espaciales que hemos visto hoy ha dejado una marca indeleble en la investigación astronómica y ha proporcionado imágenes y datos sorprendentes que han enriquecido nuestra comprensión del cosmos. Sus contribuciones continúan inspirando a científicos y entusiastas de la astronomía en todo el mundo. Espero que hayas disfrutado el video. Si tienes algo que quieras compartir, no dudes de dejarlo en los comentarios y si disfrutas del contenido, recuerda que nos ayuda muchísimo que te suscribas y nos regales un like. Así podemos llegar a más gente. Gracias por ser parte.